Y creo que ya hecha la presentación, podemos empezar a comentar esto que decíamos, que este podcast va a ir de procesadores. Enseguida que propusimos la idea de hablar de procesadores, dijimos, sí, porque el Z80... Pero vamos a intentar hablar de antes del Z80, porque creo que para el Z80 todos hemos preferido tener un podcast solo para eso, ¿no? Sí, y además habían ocurrido muchas cosas más antes de la aparición del Z80 y yo creo que es interesante recorrer un poco ese camino y aprender lo que ocurrió hasta que se llegó al microprocesador. Han pasado muchas cosas, muchas que, bueno, menos yo, ni sabía hasta que empecé a prepararme esta parte. Bueno, hablamos de los procesadores y uno dirá, bueno, procesadores, pues sí, no sé, el Pentium, ¿no? El 486, el 286 si me apuras, o el 8080, uno de estos, ¿no? Bueno, pues el tema es que antes incluso del 8080 ha habido mucho trabajo que se ha tenido que hacer para llegar hasta él. Y vamos a ver un poquito toda esta historia, ¿no? Desde los primeros avances tecnológicos que se necesitaron y que dieron pie a los siguientes hasta que un día se pudo fabricar el procesador. Estamos hablando de que el procesador tiene, pues, 60 años ya, el primero que apareció y hasta ese momento, pues, como decíamos, ha habido muchos avances que han tenido que ir haciéndose y vamos a repasarlos un poquito. Pero antes de eso, y aprovechando que tenemos aquí a Néstor, vamos a hacernos la pregunta. Es, ¿qué es un procesador? Esta pregunta que nos hacían en la clase de informática cuando éramos pequeños y que nos parecía la parte más aburrida de toda la clase hasta que empezábamos a programar. ¿Qué es un procesador, Néstor? ¿Yo? Bueno. La respuesta corta, rápida y típica es que el procesador es el cerebro del ordenador. Hay que entender cerebro como cerebro de mosquito, porque un ordenador no tiene inteligencia, ninguna, aunque no lo parezca. La respuesta más larga sería que el procesador es el encargado de coordinar toda la actividad que se desarrolla en un ordenador. Es el que contiene el programa y el que interacciona con la memoria, los dispositivos de almacenamiento y cualquier dispositivo de entrada y salida como podría ser el teclado, el ratón o la pantalla. Es decir, el procesador es el alma del ordenador, como si dijéramos. Muy bien. Lo que ha pasado también es que, vamos a ver un poco la historia, ¿no? Pero el procesador al principio no era como lo conocíamos, no estaba en un chip. No habría sido el ordenador de vías en una placa base con un chip, sino que antes los procesadores eran bastante más grandes incluso que el propio ordenador. Eso es. Para hasta conseguir algo que fuese capaz de procesar la información, que de ahí viene lo del procesador. Sí. Esos armatostes que procesaban la información poco tenían que ver con lo que es el chip de hoy en día o microprocesador. Exacto. Y, bueno, fue cambiando de componentes, de materiales, de formas, de tamaño, de peso, consumo eléctrico... Muchísimas cosas ocurrieron con estos montajes hasta lo que ha sido hoy en día el microprocesador. Que hoy lo conocemos como microprocesador. Sí. Que es este chip con estas patitas que tiene. Pues vamos a ver la cosa que apuntan... Mira, ya nos dicen cosas. Mejidas III nos dice que en 1956 se le dio el premio Nobel a los creadores del transistor. Ajá. Muy bien. A ver si llegamos a hablar alguna cosa del transistor. Néstor, haz el sonido este que haces de relobinar. Porque vamos a... Vamos a ver, vamos a hablar de cómo se creó el procesador, ¿vale? Que todos los acontecimientos que se han sucedido. Para esto vamos a irnos al principio del todo cuando una computadora, no era lo que hoy conocemos como computadora, sino que era una persona que se dedicaba a computar. Era una persona que hacía cálculos. Y a esas personas se les llamaban computadores, por el trabajo que desarrollaban. Estas personas, además de hacerlo todo de cabeza y con el cansancio que eso les podía suponer, empezaron a aprovisionarse de herramientas para agilizar el cálculo. Para que cada vez les fuese más sencillo. Una de estas primeras herramientas que salieron, pues por ejemplo, fue el abaco, ¿no? Que todos conocemos. De estas herramientas fueron evolucionando hasta... Un segundo. ¿Hay algún problema, Jim? ¿No? Que me haces unos círculos. Todo bien. Es un círculo de amor. Ah, es un círculo de ok, de que va todo bien. O sea, que por primera vez podemos decir que estamos empezando bien. Es que no estamos acostumbrados a esas señales de ok. Me había asustado, me había asustado. Bueno, entonces la gente utilizaba herramientas para intentar agilizar el cálculo, que todo fuese un poco más rápido. Pero hubo una persona, una persona que se llamaba Charles Babbage, que lo que hizo fue idear una arquitectura de un ordenador. El problema que tuvo es que igual se adelantó demasiado a su tiempo y quiso inventar una máquina que por aquel entonces era bastante complicado de fabricar. Estamos hablando del año 1835. Hace ya bastante tiempo. Ojo, bastante. Mucho antes del 486. Sí, bastante. Bueno, pues resulta que este hombre dijo... Estableció un poco las bases, ¿no? De cómo él pensaba que iba a ser un ordenador. El problema es este, que en aquella época, en el 1835, pues todavía no había tecnología suficiente como para fabricarlo. Sin embargo, consiguió subvenciones y dinero del Estado para empezar a crear esa máquina. El problema, dicen, es que... Bueno, son varios problemas. Uno es que parece ser que esta persona discutía con cualquier otra persona que no siguiese la idea que él tenía de fabricación del ordenador. Pero luego, por otro lado, también hay gente que dice que el problema de Charles Babac era simplemente que quería mejorar la máquina a medida que la iba todavía fabricando. Entonces, no terminaban de hacer una pieza y ya estaban pensando en cómo mejorarla y eso implicaba volver a rehacer todas las piezas. Y al final lo que sucedió es que se quedaron sin presupuesto y tuvieron que abandonar el proyecto. Lo que, años más tarde, una universidad con las mismas... las mismas... información que él recabó para hacer el ordenador, consiguió reconstruirla tal cual él la había pensado y funcionó. Así que tan equivocado no estaba, sino que a lo mejor es verdad que el problema es que en aquella época no había tecnología para fabricarla. Hay que pensar que esta persona lo hacía todo... Era casi todo mecánico, era todo a base de engranajes... Y claro, hacer engranajes tan pequeños como él necesitaba, pues entre el juego y tal, al final había suficiente error como para que la máquina no funcionase en ese momento. A todo esto, unos años más tarde, en 1884, se descubre la válvula. Que son tubos de vacío y que, gracias a Emilio, que ha podido traernos uno, podemos enseñároslo. Los hay de distintos tamaños. Este es uno de ellos, que aunque parezca grande, no es de los más grandes. No es de los más grandes. Y bueno, lo que ocurre también es que hay de muchos tipos y tienen diferentes utilidades. Luego, cuando lleguemos a los ordenadores que se fabricaron con válvulas, explicamos un poco más el tema. Por cierto, ¿de dónde has sacado esto? Esto tengo que agradecerlo a Luis. Es un compañero mío que nos ha dejado un montón de material que hoy iremos enseñando. ¿Pero él viene del pasado o lo...? O sea, ¿cómo...? Si Luis no sabía que iba a hacer un podcast en el año 2011 hablando de la válvula, ¿para qué la guardaba? La guardaba porque le gusta guardar estas cosas. Igual que a nosotros nos gusta guardar mucho material retroinformático. Es curioso, porque además se te mueva. Sí, sí. Y nos parece que somos los únicos. Pero hay mucha gente que le interesa el tema y que guarda sus cosillas. Bueno, desde aquí le damos las gracias a Luis y le damos todo nuestro apoyo para que siga conservando este tipo de material. Bueno, pues esta válvula que hemos visto la inventó Thomas Alva Edison. Y en realidad la válvula es... Y ahora Néstor nos corregirá. Es como una especie de conmutador, ¿no? En realidad sirve para... Al final, ¿la válvula para qué sirve? ¿Para hacer un 0 y un 1? ¿Más o menos? Sería... Bueno, yo por lo que sé, una válvula sería el equivalente a lo que hoy en día sería un transistor. Un transistor es un interruptor eléctrico que tiene tres terminales. Según el estado de un terminal que tiene corriente o no, entonces existe conexión entre los otros dos terminales o no existe. Esa es la base de la informática moderna. Y con eso puedes amplificar una señal, conmutarla o modificarla... Sí. Muy bien. Básicamente es un interruptor lógico. Una puerta lógica. Una puerta lógica, sí. ¿Quién dice que es una puerta lógica? Ahorante. Ahorante. ¿Pues se lo dice Ahorante? Es... Amén. Si lo dice Ahorante, será verdad. El tema es que, bueno, las válvulas están ahí, pero en aquella época, unos años más tarde, ya en 1900, lo que había en ese momento, tú ibas a la tienda a comprar un ordenador, no había ordenadores, había calculadoras mecánicas. Eran aparatitos que por medio de engranajes podían hacer operaciones sencillas. Bueno, sencillas, sumas, restas, multiplicaciones, etc. Y todo era a base de engranajes, algo mecánico. Eso no es tan viejo, porque yo lo he visto de pequeño. He visto calculadoras que iban con... Sí, hay como una... ¿Una manivela? Una manivela, sí. Y vas girándola y vas haciendo el cálculo, ¿verdad? Luego, ya, esto era en los años 1900, en las primeras décadas, 1910, etc., lo que empezamos a encontrarnos ya son ordenadores o máquinas analógicas. Todavía no son ordenadores digitales, son analógicas. Y lo que hacen es que, una... Partiendo de la analogía entre características matemáticas y comportamientos físicos, consiguen hacer los cálculos. A base, por ejemplo, del movimiento de un péndulo y a base de la tensión, electricidad, etc., consiguen hacer analogías y utilizan ambas para llegar a cabo cálculos en esos ordenadores. Eso es lo primero que empezamos ya a parecerse a un ordenador tal y como lo conocemos. Se podría decir en ese momento que ya eran las primeras CPUs, lo que había en esas máquinas y eran las primeras CPUs que empezaban a salir. Todavía no como las conocemos hoy, pero ya empezaban a dar esos primeros pasos. Y ya no fue hasta la década de los 40 cuando empezaron a aparecer los ordenadores digitales. En cuanto a los ordenadores digitales, que ya empezaban a utilizar estas válvulas, como hemos visto, había en ese momento tres tendencias. Había tres ordenadores principales que se estaban fabricando. Uno era alemán, otro era de Estados Unidos y otro era británico. Cada uno iba un poco por su lado. Cada uno tenía su manera de concebir cómo era un ordenador y entre ellos no se hablaba mucho. De hecho, el británico era parte de un proyecto que se mantuvo en secreto hasta los años 70 para encriptar textos. Se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, etc. El alemán, Emilio, creo que tú lo conoces bastante bien. Bueno, el alemán fue el primero de todos ellos. Y bueno, hay que decir que no se basaba en las válvulas de vacío, sino en los relés. Con esto, esta máquina era una máquina electromecánica. Bueno, vamos a ir un poco más hacia atrás. Vamos a ir un poco más hacia atrás. Y vamos a comentar que el proceso de datos en la informática se basa en llevar a cabo operaciones lógicas aplicadas sobre la información que tenemos en formato binario. A menos así es como lo entendemos ahora. Entonces, en 1937, un tal Claude Shannon introdujo la idea de implementar el álgebra booleana mediante relés electromecánicos. Esto fue en 1937, pero lo único público fue esa idea de que era posible hacerlo. Pero hasta 1941, en 1941, Conrad Zuse, que es esta persona de Alemania que comentaba antes Juan Sa, terminó lo que fue la primera máquina programable y completamente automática. Era el Z3. Antes había hecho otras máquinas, pero esta fue la primera con estas características. Era una máquina que tenía sistema binario. Exactamente. Se basaba en el sistema binario, cosa que ahora es lo común y es todas las máquinas, pero antes, en los inicios, no se había decidido qué iba a ser lo mejor. Si trabajar en decimal, que es lo que entienden las personas, o si quedarse con el binario y hacer la adaptación. La máquina de Charles Babass que estábamos hablando utilizaba sistema decimal. Y fue uno de los problemas por los que les costaba tanto fabricarla. No se dieron cuenta hasta que empezaron a pensar en el sistema binario que aquello era mucho más fácil luego de construir que el decimal. Pues, como decíamos, la máquina esta, Z3, se terminó en 1941 y fue utilizado por el Instituto Alemán de Investigaciones Aéreas y estaba construido a base de relés, con 2.300 relés. ¿Os podemos enseñar un relé? Sí, sí, sí. Ese es. Ese es. El relé está formado por una bobina. La parte principal del relé es una bobina y un electroimán que lo que hace es que cuando le comunicas, como estábamos viendo ahora, cuando le transmites la señal eléctrica hace que se atraigan dos contactos y entonces pase la señal eléctrica. Esa es la base. Pasa la señal eléctrica o no pasa la señal eléctrica. El cero o el uno. El mismo sistema que habíamos visto en la válvula. Eso es, eso es. Pero este se utilizó antes que la válvula. Entonces, esta máquina estaba construida con 2.300 relés, pesaba una tonelada y consumía 4.000 vatios. Solamente. 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 El principal inconveniente del sistema de relés era la velocidad. El Z3 funcionaba a 5 hercios. No son ni megahercios, ni gigahercios, ni nada de esto que conocemos ahora. Eran 5 hercios. Esto significa 5 ciclos por segundo. Claro, es que un relé mecánico no da para más. O sea, cambiar de estado muchas más veces por segundo no se podía. Entonces, esa era la principal limitación de este tipo de máquinas. Por desgracia, el Z3 original fue destruido en 1943 por un bombardeo aliado durante la guerra. Y luego se construyó de nuevo una réplica completamente funcional y exactamente igual que el original en los años 60 y fue construida por la empresa de su mismo inventor, Conrad Zuse. Es curioso porque yo por lo que he podido ver todos los ordenadores o intentos de ordenadores que se hacían en aquella época si no se destruyeron, se perdieron o... Pero el tema es que después los han vuelto a construir. Pero parece como que los hacen así. parece que no les cuesta nada y dicen bueno, vamos a... Una vez que ya has hecho una cosa... Sí, pero es como vamos a reconstruir aquel que el bombardeo se perdió pues parece que hacen así y ya tienen el ordenador otra vez reconstruido. Es increíble. Yo creo que debe ser un gran trabajo lo que pasa que ahora lo vemos... Ya va sobre seguro y además con la perspectiva de ahora parece más fácil. Pero seguramente lleva su tiempo construir una máquina de esas. No debe ser fácil. Si te parece ahora que estamos con las máquinas construidas con relés quiero comentar que hay un profesor de la Universidad de Portland que se llama Harry Porter si lo buscáis en internet... No confundir con Harry Potter. Lo digo para que busque por internet y se encuentre un niño... Como una maleta. No es él. Por eso he hecho un poco de énfasis en el Porter. Pues esta persona ha construido recientemente un ordenador a base de relés también. Pero lo interesante es que ha publicado en su página web todo un tutorial tanto en vídeo como una serie de diapositivas de cuál es la lógica de construcción de estos sistemas y cómo lo ha hecho él y cómo funciona el suyo. Es mucho más pequeño de lo que era el Z3 original pero el funcionamiento es exactamente el mismo y podéis ver las distintas partes de lo que sería hoy en día un microprocesador pero evidentemente en grande y en formato relé. Vale la pena buscarlo y ver el vídeo que tiene en su página porque más que un ordenador parece un instrumento de música porque no sé pero tantos relés trabajando al mismo tiempo es que hace un ruido aquella sala es una de las cosas que pondremos en el podcast luego en el post todas las urls y vídeos que hemos utilizado para que la gente los pueda tener toda a mano ¿querías comentar algo más de eso? No de momento pregunta Drachko si funcionaría un Call of Duty en esa máquina ¿a 5 hercios? ¿en cuál? ¿con la suficiente paciencia? En el Z3 e imaginación porque ya ves ese relé que se enciende y se apaga ese eres tú disparando ves que ya no se enciende te acaban de matar ves ese relé que hace es la desmetralladora bueno pues como decíamos paralelo al Z3 en aquella época hablamos de 1941 o 1942 había otros dos desarrollos más uno en Estados Unidos y otro que era británico el británico el Colossus Mark I era esta máquina que comentábamos que la utilizaban los alemanes que la utilizaban para comunicaciones cifradas esta sí utilizaba válvulas y tenía también entrada de cinta de papel para los datos la que el Z3 que tú comentabas si no me equivoco tenía tarjeta perforada tarjeta perforada tanto de entrada como de salida bueno pues este el Colossus se usaba para cifrado y se mantuvo en secreto hasta finales de los años setenta en ese momento el primer ministro de Reino Unido es curioso porque dijo decidió destruirla y dijo destruidme este ordenador en piezas no mayores que la palma de una mano imagínate las unidades de medida que tenía en aquel entonces o sea que tú construyes un ordenador para encriptar mensajes y viene un tío y te dice destruyemelo en piezas no mayores a la palma de mi mano ese científico que tuvo que escuchar aquella unidad de medida tan exacta yo creo que lo destruyó a nivel de átomo o sea de la furia que le debió entrar debió decir esto es que no lo destruyó sino que a mí le iba a pegar fuego para que desaparezca ese era uno el otro ya más conocido es el ENIAC que era el desarrollo que se hacía paralelamente en Estados Unidos este curiosamente tenía sistema decimal lo cual entre otras cosas les complicaba mucho todo el desarrollo del ordenador pero ese ordenador ya era el primer ordenador de propósito general ya no era un ordenador es decir vamos a hacer un ordenador para hacer esta tarea sino vamos a hacer un ordenador punto ya veremos luego que posibles usos tiene ese ordenador pero ya no va a estar hecho solamente para hacer una tarea en concreta quería comentar que con el salto que hemos dado ahora a lo de las válvulas de vacío hemos pasado de la electromecánica a la electrónica todo lo que son componentes de válvulas de vacío ya es electrónica pura y porque de hecho una válvula no tiene partes móviles mecánicas y si queréis podemos contar un poco cómo funcionan las válvulas también es bueno como comentaba antes Néstor es el mismo funcionamiento del transistor pero se basa en igualmente en la entrada en una entrada de electricidad y modificar esa electricidad que puede salir o no o salir de una manera o de otra lo que se hacía era que había teníamos dos elementos principales que eran el cátodo y el ánodo que eran los por donde de uno a otro tenía que fluir esa electricidad pero en medio de ellos había otro elemento que era la rejilla entonces el cátodo lo que hacía era emitir electrones y el ánodo se cargaba con una carga positiva y los atraía esos electrones eso en el vacío por eso es la válvula de vacío el vacío ese viaje de electrones de un polo a otro digamos era muy fácil y entonces lo que se hacía era interponer ahí en medio esa rejilla que dependiendo de la carga que le dieses a esa rejilla facilitaba o impedía ese viaje de electrones de un lado a otro entonces pues ahí teníamos en una sola pieza el conmutar el paso o no de electricidad aunque estos sistemas se utilizaban también para otros usos como por ejemplo amplificar en cuanto al sonido también se utilizó mucho como amplificador igual que los transistores pero en nuestro caso de la informática pues lo más importante es la parte lógica la función de interruptor de interruptor el problema de las válvulas es que para que se pudiesen utilizar primero tenían que entrar en calor eso es me he olvidado una parte de la válvula y que son los filamentos los filamentos lo que hacía era pues simplemente me parecía como si fuera una bombilla una válvula se calentaban esos filamentos y creaba ahí dentro una atmósfera una temperatura que favorecía ese movimiento de electrones y bueno todo esto al final hizo también que fallasen mucho las válvulas fallaban mucho de hecho el ENIA que estábamos hablando al utilizar válvulas se llegó a una cosa que se ya se ya se entendía como algo normal y es que el ordenador funcionaba durante 8 horas a las 8 horas fijo que una válvula iba a petar bueno como el Windows de hoy en día tampoco tampoco hay tanta diferencia era el Windows 0 el Windows 0 pues era así o sea encendemos el ordenador esperamos a que se caliente y tal y va a durar de media 8 horas a las 8 horas peta aún la válvula el Windows también hay que esperar bastante a que arranque es lo mismo se tiene que calentar se tiene que calentar y claro ¿qué pasa cuando se estropeó una válvula? que el ordenador dejaba de funcionar entonces entraban los técnicos en la sala miraban que válvula era la que se había estropeado la reemplazaban la cambiaban por otra y encendían y volvía a funcionar el ordenador después de que se volviese a calentar ahora te dice que el gasto energético sería enorme lo era bueno hay una hay una leyenda por ahí que dicen contamos características de este ENIAC venga si bueno el ENIAC es una máquina de 1946 y se desarrolló en la Universidad de Pensilvania ocupaba 167 metros cuadrados pesaba 27 toneladas no era portátil pues no era no no ya de ninguna manera ahora iba a pensar pero no no era portátil definitivamente y el la parte más importante eran 17.468 tubos de vacío entonces ¿qué pasaba? cuando se estropeaba un tubo de vacío había que encontrarlo entre los 17.468 eso llevaba yo voy a mirar del 1 al 1000 tú miras del 1000 al 4500 ¿no? había que encontrar el tubo de vacío y como decías antes cambiarlo y volver a esperar a que se calentase otra vez volver a poner todo en marcha también tenía muchos otros componentes como diodos de cristal relés resistencias y condensadores que permitían la interacción con los elementos externos introducir lo que eran los datos etcétera y la velocidad de funcionamiento del ENIAC era de 100k hercios aquí vemos la diferencia el gran salto de la electromecánica a la electrónica es la velocidad sin duda porque está visto que la eficiencia en cuanto a averías y en cuanto a usabilidad tampoco es que hubiera mucha diferencia de lo que podía ser el Z3 al ENIAC pero la velocidad es increíble el problema es que claro tú cuando usabas relés raramente se estropeaban los relés mientras que las válvulas se estropeaban siempre lo que pasa es que como eran mucho más rápidas les compensaba tener una máquina rota cada dos portes pero durante ese tiempo habían hecho muchas más operaciones y con la otra entonces por eso aún así les compensaba más esta efectivamente el problema de la ENIAC es que el programa que corría dentro del ordenador estaba hecho a base de cables si tú quieres hacer otro programa tenías que recablear el ordenador tenías que desoldar cables y soldarlos en otras posiciones eso era hacer un programa para la ENIAC eso es hasta 1948 en 1948 evolucionaron y ya tenían otro sistema de programarlo que no hacía falta desoldar otra vez pero vamos que durante esa era la ENIAC seguía siendo la misma o era creo que sí creo pero bueno porque sí puede ser puede ser que sea la evolución es que sucedió una cosa curiosa y es que mientras hacían la ENIAC los mismos ingenieros mientras la iban haciendo decían es que esto no va bien es que tenemos un montón de problemas el sistema decimal ya vemos que no que no va bien y entonces paralelo o sea aún no habían terminado y estaban haciendo otra que era esta la ENIAC era una ENIAC mejorada con los problemas que estaban encontrando con el ENIAC entonces es curioso como no terminaban uno y ya empezaban otro pero claro es que en aquel momento era todo tan nuevo y era todo mucho de prueba y error y tenían que ir un poco así pero sin embargo de estos tres ordenadores que hemos visto del Z3 del Colossus y del ENIAC el Z3 quedó parado el Colossus pues porque era así medio secreto y tampoco se continuó y fue el ENIAC el que sentó un poco las bases de los siguientes ordenadores a pesar de que funcionaba con sistema binario perdón decimal aún así un último dato del ENIAC era el consumo eléctrico que os ha comentado antes consumía 160.000 vatios para funcionar eso a lo mejor ahora es una barbaridad pero a lo mejor ahora no os parece tanto como lo era realmente antes porque ahora los consumos eléctricos de un hogar o de cualquier industria son muy elevados realmente pero antes esa cantidad de electricidad era colosal hay un mito que dice que en la ciudad de Filadelfia muchas veces cuando se ponía en marcha el ENIAC se cortaba la electricidad se quedaba sin suministro la ciudad porque aquello había un chupón digamos de carga eso es lo único que con el Windows no pasa eso bueno vamos a seguir un poco vamos a retomar el tema del procesador unos años más tarde un año más tarde incluso fue un poco por el problema este del recableado que estábamos hablando del ENIAC un tal John von Neumann escuchando los problemas que tenía a la hora de querer programar la ENIAC propuso hacer un cambio dijo bueno pues si programar esto es tan complicado creo que lo que tenemos que crear es un concepto que él propuso que era la ALU la unidad aritmeticológica fue el que la inventó y lo que lo que venía a decir era que el el soporte donde se guardan los datos y el programa iba a ser el mismo no iba a estar separado sino que se iba a utilizar el mismo soporte para guardar datos y programa la memoria y el programa cosa que por aquel entonces podía sonar chocante quizá si en aquel entonces estaba separado creo que era modelo Cambridge o algo así que se utilizaba que era tengo el programa en un sitio y los datos en otro sitio y Neumann lo que propuso era unificarlo con la ALU de hecho hasta entonces el programa debía estar en el propio computador por narices porque si estaba cableado soldado ahí era su ubicación no había otra luego claro los datos los tenías que entrar de alguna manera Martín Drachko nos nos hace la pregunta de bueno es una pregunta que el cuál era la utilidad la utilidad que se le daba a estos ordenadores bueno el ENIAC eran militares la mayoría el ENIAC se hizo con la idea de que fuera un ordenador de propósito general que luego se pudiese vender y que cada uno le diese el uso que quisiesen pero en aquella época todavía se hacían ordenadores para una tarea en concreta todo se fabricaba para una tarea en concreta lo cual significaba que eran mucho más costosos y era luego también más difícil de vender porque ¿a quién más le puedo vender un ordenador que solamente es capaz de hacer esta tarea? pero justamente en este punto en un año más tarde en el 47 por fin en los laboratorios de él se crea el transistor y esto es una de las cosas que desata todo este cambio y hace que todo el coste de hacer ordenador sea mucho más barato y ahí ya sí había mucha más utilidad para los ordenadores el transistor que también tenemos uno y que ahora Alfonso va a enseñar en la cámara para que lo podamos ver comparadlo con la válvula que hemos visto antes tiene el mismo propósito exacto viene a sustituir lo que es la válvula está hecho de un cristal de silicio o de germánio y donde diferentes átomos de materiales son insertados dentro del del transistor para que haga como dice Néstor las mismas funciones que hacía hasta ahora la válvula exacto pero claro mucho más pequeño más pequeño que también supone menos cantidad de energía para que funcione el el transistor lo inventaron en los laboratorios en los laboratorios de AT&T tener en cuenta que AT&T todavía existe como operadora de telefonía y lo inventaron buscando un sustituto del relé en la telefonía para conmutar esos caminos de voz ese fue el primer el primer propósito del transistor pues no fue hasta unos cuantos años más tarde en 1953 que se creó el primer producto a la venta que tenía un transistor y aunque nos pueda parecer que iba a ser un ordenador no lo era sino que era un sonotone el sonotone famoso un sonotone es el primer producto o dispositivo comercial que usó el transistor a este un año más tarde le acompañó el primer radiotransistor una radio que tenía cuatro transistores en su anterior cuatro ahora se cuentan por millones aquel tenía cuatro y un año más tarde en el 55 ya sí aparece el primer ordenador un IBM ¿verdad? efectivamente en 1955 se anuncia el IBM 608 que fue el primer ordenador comercial comercial basado completamente en transistores no se puso a la venta hasta 1957 y costaba 83.000 dólares o bien se podía alquilar por 1700 dólares al mes vamos a comparar un poco las características de este IBM 608 con los equipos ordenadores anteriores con otras tecnologías en este caso la velocidad de proceso eran 100 kHz con lo que si lo comparamos con ENIAC la diferencia es ninguna es ninguna era tenía la misma velocidad que el ENIAC pero ahora aquí vienen las diferencias importantes el consumo 5000 vatios pasamos de 160.000 a 5000 el peso 900 kilos de 27 toneladas a 900 kilos bien y estaba formado por más de 3000 transistores esto era el primer el primer ordenador como tal construido con transistores bueno pues que continúa esto pues en los años 60 aparecen por primera vez los circuitos integrados que son los chips que conocemos son circuitos integrados dentro de un chip que lo que y luego están encapsulados o sea lo que vemos en el exterior de un chip ahí tenemos Alfonso que nos va a enseñar uno lo que se ve es un encapsulado el circuito impreso es lo que lleva dentro del chip y va el encapsulado lo que hace es que junta las patillas que vemos con el circuito impreso por dentro el encapsulado suele ser de cerámica y por eso tiene ese exterior un inciso es que antes de la existencia del circuito integrado los ordenadores estaban compuestos por componentes discretos que había que soldar a mano o automáticamente pero había que soldarlos y evidentemente ocupaban mucho más espacio los transistores la resistencia los condensadores el circuito integrado lo que hace es unir todo esto en un solo componente muy fácil de reemplazar si es necesario y además mucho más pequeño y fiable bueno pues ha aparecido el circuito integrado se empieza a utilizar para fabricar ordenadores y componentes por ejemplo las primeras calculadoras que se empezaron a fabricar con circuitos integrados tenía del orden de 75 y 100 circuitos integrados claro para cada función de la calculadora se hacía un circuito y claro abrías la calculadora y tenías pues esto de 75 a 100 circuitos ahí dentro para hacer una calculadora hablamos de la persona que desarrolló el circuito integrado que fue Jack Kilby que fue contratado no confundir con Jack Kilby no tampoco hoy vamos de cine ¿no? sí no confundir Harry Potter ni Jack Kilby pues esta persona la contrató Texas Instruments que es una empresa que sigue hoy en activo y ha tenido una gran carrera en la historia de la informática incluso en el desarrollo de microprocesadores fue desarrollado el circuito integrado en 1958 por esta persona y resulta que esta persona también patentó lo que fue la primera calculadora de bolsillo en 1966 tenemos por ahí alguna fotografía que supongo que podremos poner y aparte de esto también esta persona patentó la impresora térmica la impresora térmica son esas impresoras que hoy se siguen utilizando en todos los supermercados y que nos dan esos tickets simplemente en color negro que no tienen más colores y que se borran tan pronto si tú pretendes guardar uno de esos tickets como garantía de algo durante dos años posiblemente al año y medio no se vea lo que hay no lo guarda dentro de una válvula el vacío pero imaginaos imaginaos de dónde viene este invento de la impresora térmica que sigue hoy en día vigente pues estamos en la época de los circuitos integrados en la época de las calculadoras y ahí en Japón había una empresa una empresa que se llamaba Busycom que quería hacer una nueva línea de calculadoras nos hemos saltado podemos comentar antes uno comentamos uno de los primeros no dicen que no pero bueno dice ching que no queda tiempo pero llevamos semanas preparando los contenidos así que este podcast igual queda un poco más largo del habitual es una pena que no podamos hacerlo entero así que lo haremos un pelín más largo no mucho no mucho venga pues lo diremos así rápido uno de los primeros ordenadores que se produjo totalmente con circuitos integrados fue el Apollo Guidance Computer que fue el que estaba dentro del Apollo y que bueno vamos a dar características directamente la velocidad eran 2 MHz aquí hemos subido de velocidad de los 100 KHz a 2 MHz 20 veces más 20 veces más esto permitió un aumento de velocidad importante luego el consumo 55 W 55 W comparado con los 5000 W del anterior también es importante y 32 KHz que hoy en día nos parece una barbaridad para un ordenador pero que fue ligerito ligerito venga seguimos adelante bueno pues esto estamos en la época en las que había circuitos integrados en que empezaban a aparecer ya calculadoras sofisticadas y una de las calculadoras que iba a hacer la empresa japonesa Busycom lo contrató a Intel un año antes de que se fundase Intel fueron para allá los japoneses y le dijeron mira queremos hacer una calculadora nueva creemos que con 12 circuitos con 12 circuitos impresos podemos sacar el modelo adelante Intel se lo miró y dijo pues creemos que podemos aprovechar y mejorarlo y lo haríamos en 4 en 4 procesadores en 4 en 4 circuitos los japoneses dijeron ok fantástico muy bien es que además Intel tenía ahí otro si porque no se dedicaban a hacer verdad no se dedicaban a la fabricación de memorias antes pero es que además Intel cuando les hicieron ese encargo lo que pensaron es que si en lugar de hacer esos tantos circuitos impresos dedicados solamente a esa función para esa calculadora si conseguían hacer algo más genérico que luego ellos pudieran utilizar para otros productos que no fueran solamente calculadoras les saldría muchísimo más rentable porque con esos mismos componentes podrían luego fabricar otras máquinas y venderlos como propios eso es lo que pensaron después después eso lo pensaron después en aquel momento simplemente dijeron creemos que lo podemos hacer con 4 se apresuraron y entre dos personas empezaron a hacerlo y cuando ya se supone que estaba todo terminado que una persona encargada desde Japón viajó hasta Estados Unidos a Intel para ver el resultado esa persona ese japonés vio que no había todavía nada encima de la mesa más que una idea casi casi y fue tal el enfado que cogió el japonés que en su inglés dijo algo así como vengo desde Japón a llevarme el producto terminado y me encuentro con una idea a qué he venido dijo entonces claro Intel dijo cuidado tenemos que arreglar el problema y llamaron a una tercera persona para que formase parte del equipo y llevase a cabo esos 4 chips que supuestamente estaban listos pero que no estaban casi casi ni empezados esta persona se encontró pues que el trabajo prácticamente estaba sin hacer y que casi casi le quedaba a él todo por hacer entonces tuvo que rápidamente empezar a trabajar en el desarrollo ahora sí bastante más más vigilado por parte de los japoneses porque no querían que pasase una segunda vez y ahí empezó esta persona era Federico Fajín que tela con este señor el tema es que bueno en cuestión de un año consiguió hacer estos 4 chips en concreto uno de ellos se considera el primer microprocesador de la historia el modelo 4004 estos 4 chips venían de una familia de chips que eran el 4001 que era una ROM el 4002 que era una RAM el 4003 que era un chip dedicado al registro de desplazamiento y luego el 4004 que era esta CPU una CPU de 4 bits de propósito general lo que sucedió es que bueno terminaron el proyecto el microchip se lo vendieron a los japoneses y luego el señor Fajín empezó a intentar convencer desde dentro a los de Intel para que ese chip lo usasen para otros desarrollos pero claro como era un había un contrato que era solamente para la empresa japonesa lo que decidieron fue hablar con los japoneses y decirles mira te devolvemos todo lo que nos ha costado el proyecto 60.000 dólares que costó en aquel entonces te pagamos a través del proyecto a ti de manera que te ha salido gratis y nos dejas que usemos nuestro chip para otros desarrolladores pero con la condición de que no haremos ninguna calculadora y los japoneses dijeron ok me dais el dinero otra vez me dejáis el chip más barato eso también lo acordaron así y quedaros vuestro 4004 y haced con él lo que queráis y así fue como Intel del 4004 pues luego lo fue evolucionando al 8008 al 88.000 y etcétera y pudo aprovechar ese trabajo que hizo previamente para hacer los siguientes muy bien pues vamos a poner un par de fechas aquí el encargo de la empresa japonesa Intel fue en 1969 y en 1971 el 4004 ya estaba a la venta como tal como producto comercial exacto también eso es importante es el primer microchip el primer microprocesador para venta al público sí 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 porque hay otros casos de microprocesador pero eran un poco más fueron no pasaron más desapercibidos y fueron ya para otros propósitos para los que se hicieron pero este se puso a la venta para quien lo quisiera utilizar para sus productos que lo utilizase creo que podríamos explicar un poco por qué qué es un microprocesador y qué no es el dime habían comentado que el PON el juego del tenis no tenía un procesador estaba hecho con componentes con circuitos integrados wow wow sí o sea que podría haber algún esquema que aún podríamos replicar reconstruir un PON a base posiblemente de transistores o de o de circuitos integrados pero que no son procesadores que era un PON que esador ¿quién decía esto? lo han dicho varias personas pues para diferenciar un poco lo que es el microprocesador de los circuitos integrados en sí habría que decir que todas las funciones de proceso antes del microprocesador se llevaban a cabo por distintos circuitos integrados sí aquí la clave estaría tal vez en que un circuito integrado es un dispositivo que simplemente realiza una función específica pero que no tiene memoria ni guardaestados es decir tú puedes tener un circuito integrado que realiza sumas por ejemplo si yo te meto este dato por unas patillas y este otro dato por otras te devuelvo la suma y ya está no me acuerdo de lo que me has preguntado antes ni nada en cambio un procesador tiene una serie de registros y tiene en su interior una especie de máquina de estados de forma que se le puede suministrar un programa un programa en forma de una serie de bytes que forman instrucciones y en base a esas instrucciones y al estado anterior de sus registros pues va produciendo unas salidas u otras ahí estaría la diferencia en el microprocesador tiene que haber una unidad aritmeticológica que es la que realiza las operaciones una unidad de control que es la que se encarga de ver que instrucciones la siguiente a ejecutar y esas cosas y los registros que son unas mini memorias para guardar unos estados y todo eso cuando se consiguió incluir todo eso en un mismo chip eso fue el microprocesador Emilio danos algunos datos del 4004 pues el 4004 funcionaba a una velocidad de 740 kHz con lo que no iba tan rápido como ese anterior que iba en el Apolo no iba tan rápido pero tengamos en cuenta que esto iba a ser algo que se iba a poder vender y que iba a ser un producto comercial entonces tenía sus limitaciones de precio y de ingeniería y tal entonces funcionaba a 740 kHz incluía 2300 transistores dentro de él ocupaba 12 milímetros cuadrados es un gran avance respecto a lo que había antes sí de 160 metros cuadrados a 12 milímetros cuadrados de leniac hasta aquí y de 4 transistores a 2000 sí y y consumía 0,45 vatios esto es ciencia ficción para la época eso es si queréis podemos de todas formas podemos hacer una pequeña comparación con los procesadores actuales de intel lo podemos comparar con el core i7 de 4 núcleos casi nada hay ahí un poco de salto pasamos de 740 kHz a 3,4 gigahercios un millón de veces más más o menos pero también el 4004 de intel como hemos dicho tenía 2300 transistores y ahora son 731 millones de transistores dentro de ese mismo chip ocupa 263 milímetros cuadrados es algo más grande y consume 300 vatios un core i7 también consume mucho más pero sobre todo teniendo en cuenta esas velocidades y esa capacidad de de proceso pues está justificado y si le quitas el ventilador tienes estufa gratis también de hecho de hecho antes al principio los microprocesadores no necesitaban de disipador ni de ventiladores luego con el aumento de velocidad de prestaciones fueron necesitando estos accesorios pero lo que sí es interesante tener claro que del principio hasta ahora prácticamente no se ha hecho más que minimizar componentes y hacer otonar más cosas y que consuman menos que ocupen mucho menos y puedan ir más rápido pero el funcionamiento de un microprocesador en sus inicios y ahora mismo es exactamente el mismo no se ha evolucionado o sea no ha habido un cambio acepta el microprocesador acepta un programa tiene unos registros de memoria y produce una salida el concepto básico se mantiene pero eso no quiere decir que no hayan evolucionado la ley de Moore se sigue aplicando cada dos años se duplican y se espera que lo siga haciendo durante 10-15 años más todavía así que sí hay una evolución y como podemos ver es bastante importante nos quedamos sin tiempo yo quería dedicar los últimos minutos a explicar brevemente cómo se fabrica un microprocesador ¿cuál? ¿cuánto? nos quiere poner nerviosos lleva media hora menos 5 sacando unos cartelitos diciéndonos el tiempo que nos queda pero ya terminamos Jim no te preocupes ya nos vamos a casa vamos a hablar solamente muy rápido y con algunas imágenes para la gente que nos puede ver por vídeo de los pasos que se siguen o en concreto son los pasos que sigue Intel pero que me consta que la mayoría los hace más o menos igual así que cómo de dónde se parte y cómo termina un procesador en una casa en una caja o mejor dicho dentro de un PC funcionando con el Windows que decían esto el tema es que el procesador parte de la base de que está fabricado en silicio y que el silicio se obtiene de la arena se puede obtener de muchos otros sitios pero la arena es un bien que tenemos ahí que vas a la playa y entonces pues se coge la arena quien más quien menos ha visto ingenieros de Intel en la playa recogiendo paletadas de arena si, si además levantan un montón de polvo te estás ahí recién blonceado te tiran toda la arena encima y dices ya está este de Intel pues el tema es que la arena contiene un 25% de silicio con lo cual es bastante fácil ir a la arena a recuperarlo y claro eso sí tienes que filtrarlo tienes que dejar el silicio en un estado puro de hecho se dice que del orden de más del 99,9% había leído incluso que era máximo un átomo de arena por cada no sé cuántos millones de no sé en fin tiene que ser prácticamente silicio para que aquello en estado puro para que de ahí se pueda hacer un circuito el tema luego ¿cómo se obtiene esto? pues fundiendo se funde y el silicio se saca en forma de lingotes de barras bastante grandes incluso pueden pesar 100 kilos una barra de silicio y se divide se corta en finas láminas esa barra y cada lámina se llama wafer es una lámina que no es pequeña es de un diámetro de unos 30 centímetros y en esa lámina es donde se va a proyectar el circuito de hecho se proyectan varios circuitos se aprovecha todo el espacio de la lámina para hacer copias del mismo circuito que luego se va a fragmentar y se van a dividir y de cada fragmento van a hacer un procesador distinto el wafer lo que se hace es que se pule se deja bien limpio en unas salas especiales que se dice que son unos laboratorios que son hasta 10.000 veces más limpios que una sala de quirófano o sea cualquier mota de polvo puede fastidiar por completo la producción del procesador se pule y lo que se hace es que se pone encima del wafer una capa fotosensible para que mediante luz se pueda proyectar la forma del circuito que quede grabada en el wafer y luego se elimina la capa que se ha disuelto a través de la luz se limpia y eso se hace un recubrimiento de 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 algo hacemos el recubrimiento como se dice el no cuando el el corta publicidad publicidad como los el de cobre de cobre vale que eso serán las pistas que unirán los distintos el el cobre lo que hace es unir los distintos transistores que puedes meter dentro de ese de ese circuito y una vez que lo tienes cubierto de cobre ya solamente bueno estas son varias capas luego que se hacen no no es una sola capa sino que se pueden haber varias y cuando se ha terminado en la última capa de todas lo que se hace ya es se corta el wafer en pedacitos y cada uno que se llama die cada pedacito es el es el circuito impreso que tiene el procesador inciso wafer se traduce en castellano como oblea oblea por si alguien ha visto la palabra en algún sitio y eso lo que se hace es que luego se le pone la la chapita por debajo que tiene las patitas del procesador la chapita por encima que es la que vemos con el logotipo serigrafiado de la empresa que lo ha fabricado y el disipador que sirve a la misma vez sirve de disipador y eso es el procesador al final hay un video muy interesante que también pondremos en la página web de todo este proceso tan extraño lo ves en el video y dices hostia pues pues si pues es verdad es verdad lo que nos han contado pues si lo que no queda muy claro es como meten luego los transistores y todo eso ahí dentro porque empiezan a hablar de que si dopamos los átomos y hacemos que al final el transistor no es un componente que pone sino que se hace a través de modificar a través de la forma de las capas exacto y no solo los transistores también puedes hacer resistencias elementos capacitivos cualquier componente que antes se hacía discretamente ahora mediante la forma de las capas se consigue se consigue emular cualquier dispositivo discreto muy bien pues para terminar creo que podemos enseñar un microprocesador que en este caso es el 6502 de MOS que data de finales de los 70 si no me equivoco y es por ejemplo el microprocesador que gobierna el Commodore 64 por decir uno de los equipos más importantes pero se utilizó muchísimo muchísimo más equipos informáticos muy bien y hasta aquí bueno ahora ya empezaría a la parte interesante por eso lo dejamos aquí terminamos si no te preocupes nos ha puesto un cartel que pone quedan menos 5 minutos nada esperemos que la gente no se nos haya dormido que no se haya notado mucho que llevamos unos cuantos días leyéndonos la Wikipedia arriba abajo cobre 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 yo intentaré no olvidarme la palabra cobre y nada gente nos queda más que despedirnos agradecer la colaboración de Alfonso que nos ha traído su espléndida mano para servir de modelo con cada uno de los chips a Chim en el control técnico que eso significa tocar muchos botones y sacar cartelitos del tiempo que nos queda tocarnos los botones tocarnos los botones todo el tiempo y Tomás que nos ha ayudado a seguir el guión y ir poniendo todas estas fotografías que habéis ido viendo en la esquinita Marte, Néstor, Emilio nos vamos gracias nos vemos el mes que viene para hablar de otra cosa ya veremos qué una cosa interesante que decir es que nunca sabemos de qué vamos a hablar hasta unas pocas semanas antes las preparamos y venimos aquí a soltar lo que hemos aprendido gracias por escucharnos nos vemos el mes que viene hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!